¿Qué tal? Video tutorial número 5 del curso de Angular en el que vamos a construir una galería de imágenes lo que nos servirá para profundizar en los elementos clave de Angular como componentes, datos, bindings, servicios, directivas o routing. Lo primero es crear una nueva aplicación Angular a la que vamos a llamar NG Gallery. Así que escribe NG New, NG Gallery, dos guiones prefix, NG. Observa el uso del flag prefix al que vamos a indicarle que sea NG. Si recuerdas en la anterior aplicación que creamos, cuando creamos los componentes por defecto en el selector siempre le ponía como prefijo app, aquí en el primero que creaba automáticamente app root y en el que creamos después nosotros app nuevo. Pues lo que hacemos con el prefijo es indicar que lo que tiene que aparecer siempre en el selector en lugar de aparecer app, tiene que aparecer NG. Este es el sentido que tiene aquí utilizar prefix y a partir de ahora todos nuestros selectores empezarán con el prefijo NG. Vamos a crearlo. Una vez creado nos situamos dentro del nuevo directorio y vamos a ejecutar ya la aplicación con el uso de NG serve. Vamos a localhost 4200 y observa como ahora aquí aparece welcome to y en lugar de app como aparecía en el anterior ejemplo nos aparece NG porque fue el prefijo que indicamos. El siguiente paso va a ser integrar Bootstrap en nuestra aplicación, el framework front-end más popular. Podemos usar Bootstrap de tres modos, mediante Bootstrap CDN, mediante los archivos precompilados de Bootstrap o usando Bootstrap Source Code, bien con LES o bien con SAS. En el curso vamos a usar el primer sistema Bootstrap CDN que es también el más rápido. Así que vamos a nuestra aplicación y empezamos por abrir el archivo src-index.html. Sitúate dentro del head y añade este código. Aquí tenemos en una sola línea los dos archivos CSS de Bootstrap que nos van a permitir darle estilo a nuestra aplicación. Con esto ya tenemos completamente integrado Bootstrap dentro de nuestra aplicación. Puedes ver más información en el Getting Started de Bootstrap. Pues con la infraestructura ya creada, en el próximo vídeo tutorial veremos cómo crear una barra de navegación para nuestra aplicación. ¡Gracias!